No mames wey, te recomiendo ya empezar a buscar trabajo, tienes más de 20 años y no has hecho nada, haz algo wey, Minecraft PvP ya no tiene futuro Yo wey, yo wey, yo wey, hoy es el día en el que me estanco una vez más, es el día en donde voy a seguir jugando y probándoles que la 1.8 Ni el globo da rangos wey Ni el globo da rangos, gente, a ver esperenme tantito, dejen pongo barra store y tengo la verga Creo que a ti te ayudo ser más cercano a tu comunidad igual que la LXCast graba más videos con subs ya que como hay mucho rata en este canal la gente quiere chupar cámara y una manera fácil es haciendo videos así Bueno esa es mi triste, estúpido y desnalgado punto de vista Bueno de Niki, ahí te va wey, ahí les va una noticia wey, una noticia que yo no, yo no me esperaba wey, yo no sabía que iba a pasar Pero resulta que yo estaba en Twitter, o bueno no estaba en Twitter, estaba revisando mi celular y me llegó esta notificación ZKevs, arroba quesillo, md bro Caballeros wey, caballeros wey Y yo dije, pues por qué, para qué será, le abrí md y resulta y resalta que va muy relacionado con lo que dice de Niki Me van a dar rango owner media en Ghostly, voy a tener un código del 20% de las compras de Ghostly, pues yo supongo que voy a tener, ah me van a dar OP y pues yo supongo que voy a tener para regalar rangos Así que, está muy bien no wey, o sea, yo no sé por qué no lo hace Highcraft así wey, yo no sé Imzax dice hostia puta ni Kraft tienes tanto soguner ¿Qué les digo wey? O sea, yo en todos los servers que toco me dan owner wey, me dan rango wey Mmm, ahora sí díganme estúpida Bueno, pues entonces quiere decir que puedo hacer dinámicas buenas, ¿no? Así que, me dieron, o sea, tengo OP, puedo modificar los mapas, puedo modificar varias cosas Puedes desbanear a Goten Coño wey, a ver, tengo que entrar a Ghostly wey, tengo que entrar a Ghostly wey A ver, voy a entrar a Ghostly, ojalá esté Goten, dime que está Goten No, no está Goten, no ¿Con qué rango me ven gente? ¿Cómo se ve lo de los tags? Tag, item counter, no, name tag, name tags Veo, me veo rojo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya tengo name tag, ya tengo el rango, no, no se puede ver el rango, ¿verdad? Escribe en el chat, no quería escribir, o sea, me lo quería ver yo Hola, ah, hola Ya soy owner, wey, 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 wey Me dieron rango en Ghostly, sí, gente, sí Ahora, ahora podré banear a Alex No puede ser gente, hackeé Ghostly Ustedes pueden creerlo wey, vamos a ponernos el Next Overlay 4 Y vamos a aprovechar, podemos empezar jugando con esto, ¿no? O sea, podemos empezar el directo No es como que yo tenga que hacer ahorita Bueno, tengo que grabar un video Bueno, podría grabar dos videos Podría, no sé qué voy a hacer hoy, wey Vamos a jugar primero Ghostly Gente, cáiganle a Ghostly Vamos a poner barra party open Todavía no lo hago, pero nada más me cuesta hacer esto Open Bueno, gente, ahí está, wey Hacemos party Ya tengo rango owner Y... Ah, otra cosa Lo que les quería decir era esto Quiere decir que puedo regalar rangos O sea, tengo G-Coins ilimitadas o no Me retiro del MCPVP, wey Wey, me retiro del Minecraft PVP Bro, yo no, wey No mames, wey Te recomiendo ya empezar a buscar trabajo Tienes más de 20 años Y no has hecho nada Haz algo, wey Minecraft PVP ya no tiene futuro Yo, wey Yo, wey Yo, wey Hoy es el día en el que me estanco una vez más Es el día en donde voy a seguir jugando Y probándoles Que la 1.8 Ni el globo da rangos, wey Ni el globo da rangos Gente, a ver, espérenme tantito Dejen, pongo barra store Y tengo La verga Ahora que subiste de clase baja a clase alta Regalate unos 100 rangos en Ghostly Wey, y ya puedo regalarles 100 rangos, cabrón Coño, wey Tengo un millón de G-Coins Gente, dejen su like Y les regalo rango a todos los que dejen like Tengo para darles a todos los que dejen su like, gente Pero no nada más eso Les puedo regalar Ghostly rank Nuevo video Me regalan el rango a uner en Ghostly Y se la chupo Kevin Algo así o no sé Pero que intenten revivir Minecraft 1.8 Que no creo que pase a menos Que reviva alguna modalidad muerta Como H-C-F-O-U-H-C Y eso va a ser lo que yo voy a hacer, wey Eso va a ser lo que yo voy a hacer Voy a volver al canal de que sigo con ideas Con este video Prepárense, wey Verga, wey Ahora sí, Goten me va a empezar a chupar los huevos, gente ¿Están de acuerdo, wey? Goten ya me va a amar Ya me va a pedir pinche Ghostly Plus Cada mes Bueno, a ver Hagamos lo siguiente, gente Vamos a irnos a barra Bueno, esperen Vamos primero a hacer A jugar unas partidas normales Party FFA Party FFA Porque puedo hacer, por ejemplo UHC Tengo entendido que puedo hacer Eh... Hostear UHC O puedo hacer muchas cosas en el servidor Teniendo rango owner Teniendo P Pero lo primero que quiero hacer Es jugar una partida Simple y hermosa De Bulldo HC En Party FFA Así que Jugamos normal Hola, bro Saludos, saludos Hashtag que si yo se la chupa a Kevin Y yo también J-A-J-A-J-A-J-A Pero ya en serio Creo que entre más cercano a tu comunidad Mejor va a ser Sí Pues es que yo siempre he sido muy acercado a mi comunidad Siento yo Por eso Goten, Luisito Que por cierto Allí está ahí Goten, ¿verdad? Fuá Llora Lo que yo podría hacerles, por ejemplo Sería como En una party Estoy muy feliz por ser Un escondite Gracias, Valisita Tiempo han llegado Muchas buenas cosas Bien, cabrón Te quiero mucho K-S-I Yeonaco y estúpido Mucho, mucho, mucho Mucho Gracias, Vale Gracias Güey, bro Mi canción Mateo estaba De la chingada tu canción, güey La tuvimos que quitar Porque estaba horrible, hermano Horrible, bro ¿Qué? ¿Estoy contra el famosísimo Johnny, carnal? Véngase, papá Véngase, papá Véngase, papá Véngase, papá Véngase, papá No se me queme, papá No se me queme, papá No se me queme, papá Bloque, bloque, bloque Bloque Uy, güey Plim, plim, plim Mamo ¿Y quién más queda? Gane la partida La primera que juego La primera que gano Vamos a meternos A una de teams Y ahorita vamos a ver Si puedo hostear un UHC Que no sé a ciencia cierta Si lo puedo hacer o no Pero creo que sí Algo de team Fast no debuff Fast no debuff Teamcitos normales Chiquillo Somos 16 contra 17 Nuestro team es el más bajo Pero ahorita follamos, güey Así como jugamos Follamos, mi gente Así como jugamos Follamos Lo mato, papi Lo mato, papi Lo mato, papi Coño, están los dos contra mí Papi Lo dropeamos Uy No lo dropeo Dime que lo dropeo, mi amor No lo dropeo Dime que lo dropeo Ya no tengo más pods Coño, gente ¿Qué hago? Somos bastantes en la party Somos 33 personas en la party Lo matamos o no Ya no ha de tener pods No ha de tener pods o sí Lo que siento es que si le hacemos dos contra uno a alguien A uno de nuestro team le están haciendo dos contra uno Pero bueno, ni pedo El Yandri Fornicado Yandri Fornicado, papi Fornicado, papi Fornicado, papi Güey, mi team desmadró O sea, de mi team nada más han muerto dos Y del otro team ocho Somos unos fucking cracks, mi gente Unos fucking cracks Bueno, lo que les quería decir, chat Necesito que hoy me ayuden a grabar algo ¿Me ayudan a grabar algo? ¿O no me ayudan a grabar algo, amigos? Porque necesitamos full ayuda Full ayuda, papá Plikim, 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 plikim Le mato Bueno, ya me están ayudando, güey Que no era la idea No era la idea que me ayuden Pero pues, si estamos en team contra team Pues creo que es obvio que van a terminar ayudando De LOL Gamers, güey Bueno, a ver, somos 13 contra 6 Ya no tiene mucho sentido que sigamos peleando, eh O sea, que yo siga esforzándome Porque, a ver, somos más de la mitad Más de la mitad Más del doble Uy, le di el último hit, ¿verdad? Lo maté yo, güey Todo aborazado Y de este lado son Dos contra dos Mira, aquí sí está legal la pelea Dos contra dos Mataron a uno Quedan dos personas El otro está hasta por acá No, yo ya no tiene sentido que haga algo Ah, mira, ahí es Vale Se van a follar a Vale Entre dos Entre tres, cuatro No, ya Ah, bueno Ah, mira, ¿quién está ahí? Ah, pensé que era Alex Ah, no, si es Alex, ¿no? A ver, déjenle pregunto Alex El vagón dice como me mama estos climas, papi Puedo Con lluvia y el fresco Que pincherrico a la briga Hacer ¿Puedo hostear un UHC? Ay, no lo voy a preguntar Porque va a durar mucho tiempo el UHC, gente Y no quiero que dure mucho tiempo ¿Cuánto dura el UHC? ¿Alguien sabe aproximadamente cuánto dura el UHC? Dura cuatro horas Treinta minutos Dos horas Como media hora Como una hora, ¿no? Es como un meetup Ah, no, entonces es fácil, ¿no? Bueno, entonces sí ¿Y cómo lo hosteo? Barra ¿Hot? Ah, mira Pero No es aquí, ¿verdad? ¿O es en otra modalidad? Depende de lo que hostez dura De quince a una hora De quince minutos a una hora De quince horas a una hora, ¿te imaginas? UHC, Golden Apple Hey, yo Estoy bien pendejo, güey No sé jugar Bueno, y aquí Alguien me ayuda, amigos Déjate, buscamos Un hoster que te ayude Gracias, Alex A ver, me vuelvo a meter Todavía no, Alex Gente, prepárense que se viene El primer UHC Hosteado por quesillo Un millón de G-Coins Amigos, voy a hacer crecer Esta comunidad Voy a hacer crecer La 1.8 De mí se acordarán, güey De mí se acordarán Voy a inventar una nueva modalidad Va a ser combinación De UHC Skywars Bedwars ArenaPVP Keywars De recto Y no me enseñaste El recto Ahora ¿Qué Hago, Alex? XC No sé, güey No juego UHC Gente, entonces Cáiganle, güey En 5 minutos Se supone que va a empezar esto Y en 5 minutos Creo que van a poder Empezar a meterse Así que Ya saben qué hacer Ah, mira Ya se están metiendo A la verga Ya se metieron varios, eh Ojo, gente Ojo, güey A ver cómo nos va Esperemos que bien 6 meses lleva Zbabycash Zbabycash Kepsh Lleva 6 meses jugando Y Alex lleva 4 meses 1 hora Y dice que no juega UHC, gente Y dice que no juega UHC, Alex ¿Cómo lo ven? Ah, las skins se cambian A Steve's Coño, gente Ahora sí ya Aquí no va a haber Pinche El Godad dice Si ven un pendejo Con ojos azules Es de niqui Luces de policía Exclamación Doble luces de policía Ok, bro A ver, se supone que ya Todos somos Steve ¿En cuánto empieza? En 10 segundos Mucha suerte, amigos Mucha suerte, amigos Esperemos todos ganar esta partida Esperemos que todos los que participamos Ganemos Que sea un empate Así que nos matemos al mismo tiempo A la verga A ver ¿Qué team fue el mío? Ni más perra idea, güey Ni más perra idea Pero bueno Vamos a hacernos lo típico ¡Ay! No sabía que era tan Esto va a ser muy runeable, güey Súper runeable Bueno, no tengo problema No me quejo No me emputo Y acuérdense que hay un 5% Creo que de probabilidad De que te toquen manzanas doradas Así que, pues Aprovecharnos de eso, amigos ¿Tengo que ser un típico Streamer de UHC? No Sí, vamos acá Voy para el 0-0 Sí Mentira, gente Yo no puedo comentar así, güey Yo cuando me metía antes A los streamers de UHC Y veía Yo me dormía, güey Me quedaba Güey, es que no sé Cómo hacen O sea, entiendo Que la partida te puede entretener Entiendo que estés esperando El momento en donde Vaya a perder Barra ganar tu streamer Que estás esperando Mientras juega Pero, güey, no sé Yo no podía ver eso Como que yo tengo Esa Ese tipo de contenido O ese gusto, mejor dicho De que sea más movido Más Como que se platique más Que se hable más Y en los UHCs Al menos de los entonces Donde yo los veía Y no les hablo del 2016 Cuando estaba de moda No, yo les hablo del 2020-21 Cuando hacían UHCs en pandemia Esos UHCs yo decía Bro Bueno, esos streamers yo decía Bro Trae 100 viewers Haz algo, güey O sea, comenta algo bien Que sí O comentas de la verga Bueno, güey Eso sí ya no lo puedo evitar, güey A ver, el hierro No hace falta que sea Ah, güey Tengo muchísimo hierro O sea, esta partida va a ser Demasiado rápida Demasiado ¿El PvP en cuánto empieza? No lo sé Creo que en 5 minutos, ¿era? ¿10 minutos? Necesito agua y lava No sé por qué tapé esa agua Estoy muy estúpido Muy estúpido Puedo salir por agua Pero necesito lava De hecho, necesito Güero No, voy a jugar muy mal Esta partida Es que les digo A mí el PvP me falla Porque no sé qué hacer O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir por cuero? ¿Ir por papel? Bueno, por caña Que se convierta en papel Que tengo nada más 2 de caña O sea, ya la cagué Esta partida Si yo gano esta partida Me considero el mejor jugador De la historia de UHC Lo cual no es cierto Ni aunque lo gane Pero me explico No sé qué hacer, güey Tengo muchas Muchas preguntas Muchas dudas, amigo Tengo lava por aquí Uno de lava Otro de lava Y... No tengo nada de agua Tengo... No mames Me dan 3... O sea, todos vamos a salir full diamante Imposible salir peor Ya con lo que tengo Ya estoy más que bien servido Ya el diamante que encuentro En el camino de su vida No mames, güey Te recomiendo ya empezar a buscar trabajo Tienes más de 20 años Y no has hecho nada Haz algo, güey MCPVP ya no tiene futuro Que si yo le... ¿Ustedes creen eso? El PVP ha iniciado Llámame, gente Espero no ser el primero a morir Carlos27 dice Eres el único pendejo Que sigue jugando Minecraft PVP, güey Consigue un trabajo mejor Que Call of Dragons No va a ser para siempre, güey Cara de gato llorando de risa Cara de gato llorando de risa Cara de gato llorando de risa Les voy a callar la boca Con esta win Prepárense, chavales Les voy a callar la boca Con esta win Observen, observen El UKIX-BajoDice Lo lograron Finalmente lo rompieron Finalmente ganaron Destrozaron a alguien Que siempre los hacía felices, güey Alguien que no hacía nada Más que ayudar a las personas Alguien que amó Con todo su corazón Sí, definitivamente Lo rompieron, güey Felices Felices de haber quebrado Mi corazón Caña Necesito caña Tienes 33 niveles Encántate algo, güey Pero, ¿cómo me lo encanta? No tengo nada para encantar O sea, no tengo mesa de encantamientos A eso salía yo Para agarrar esto Ya, 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 gente Ya No tengo obsidiana No sé hacer obsidiana, amigos No sé hacer obsidiana No sirvo de nada, güey Smelk Dice, júntate cosas Tienes 33 niveles, hermano ¿Cómo mierda hago obsidiana, gente? No sé jugar Minecraft Renzotti se despierta Inútil ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ya es hora de dejar de ser un parásito Y empezar a trabajar como una Tengo 33 años, güey Deja de perder el tiempo Y haz algo productivo Eficiencia 3 Una Necesito 4, ¿no? Ve el cofre Ahorita lo checo ¿Se quemó la obsidiana? No mames ¿Cómo se quemó la obsidiana? Ojalá me llegue alguien Ojalá me llegue alguien Ojalá me llegue alguien y me mate Güey, esta es Toda tu desesperación en Minecraft En un stream Ese soy yo, güey Ese soy yo Yo les provoco Toda la desesperación Que pueden tener en Minecraft Es que yo siempre les he dicho Mis streams Son para causarles Ansiedad, gente Para que lo sigan viendo Y nunca dejen de verlo Sí Ya tengo mesa de encantamientos, gente Joder, gente Ya no voy tan mal, ¿verdad? No voy tan mal, amigos Renzo dice Qué fantástico Que sigas comprometido Con tu canal de YouTube Continuar promocionando juegos Y ofreciendo contenido de calidad Es una excelente manera De mantener a tus seguidores Comprometidos y entretenidos Además Seguir adelante Con tus escuelas de parkour Puede ser una forma única De diversificar tu objetivo Gracias, Renzo Y dar experiencias únicas A tus seguidores Sigue adelante Con tu gran trabajo Y sigue haciendo Lo que haces también Gracias, amigo Renzo De verdad Nunca había escuchado Palabras tan bonitas De tu parte Sharpness Nice Sharp 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 2 Sharp, sharp Me pide 5 niveles 5 niveles, gente 5 niveles No, si yo me siento pro Ahorita Alguien va a ir Protección 4 Ya morite Todavía no Tengo chance De vivir O no Ah, ya tengo los 12 Prote 1 Y está A ver, así como le da A 2 Ahí está, güey Creo que ya con esto Voy un poco Mejor Bueno, obvio mejor Pero no voy tan mal A eso me refiero Bueno, ya me van a reducir El coso A la verga Ya salgo, gente Ya Es momento de salir, güey Es momento de salir a vivir O a morir A vivir, güey Es momento de salir a matar, cabrón Superficie Bonita Superficie hermosa Pero, ¿saben qué? Necesito muchos bloques Porque yo sin bloques No soy nada, güey Este es Goten, güey ¡GOTEN BEN! Este es Goten, güey Chingo mi madre Si no es Goten The first kill Y tenía skin de Quesillo Quesillo Ahí está, güey ¿Cuál de que moría? ¿Cuál de que moría, cabrón? La final estaría Goten Que fuera Quesillo vs Zetakev Para el Quesillo vs Zetakev ¿Tú crees, carnal? Bueno, vamos a poner esto A correrle, güey ¡No mames, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Y en cuánto tiempo Empieza el PvP? ¡Ah, somos equipo! ¡Ay, cabrón! ¿Ya me puede pegar? ¡Somos team, güey! Creo que sí Es de mi team, ¿no? Creo que sí, güey Debería de aparecerme El Nick O sea, así random Pero en verde ¿No creen? La única manera Por la que los podemos identificar Son por los cosméticos Y Goten tiene sombrero, güey Es verdad Para mí todos van a ser Goten Tengan o no tengan sombrero Ahorita se lo va a desactivar, güey ¿Cuánto a que se lo desactiva, gente? ¿Será conveniente irme a las cuevas? No, ¿verdad? Al menos de que me vaya con mi team A las cuevas Que ya no sé dónde está mi team ¿Es este? ¿O es enemigo? No, sí es este El que maté a quesillo Se gana mil dólares Se gana mil gcoins, bro Estaría bueno, ¿no? Hacer como un tipo manhunt En UHC Nueva idea, gente Nueva idea Para el próximo video Será eso, güey Manhunt Pero en UHC ¿Qué dice? Están muriendo todos los subs, güey Haz respetar el nombre de tu comunidad A que te llamas quesillo Voy, bro Voy, bro ¿Y cómo saben que estamos muriendo Nada más nosotros? Porque los que suscriptores No saben jugar ¿En dónde, güey? Pasa cort Pasa cort, güey No te creo ¡Ey! Gracias por este raid Bicho Muchísimas gracias Bienvenidos, bienvenidos Welcome, gente Welcome Saludos, bicho Gracias por el raidcito Welcome, gente Welcome ¿Qué andaban haciendo con bicho? ¿Qué andaba haciendo la people? Ahorita nosotros estamos haciendo Bueno, jugando un UHC Y ya llevo 40 kills Allá parece que llevo una, güey Pero créanme, llevo 40 Y vamos top 25 Ya voy más de la mitad, güey Ya me siento pro player, güey Bueno, ni tan pro player, güey Porque tampoco es como que haya matado A varias personas Nada más he matado a uno Bien Yo iba pro T4 en todo Y en la espada tenía filo 3, güey Así que aguas, güey Porque el güey me mató con 3 hits Y yo andaba pregapleado Pro T4, cabrón Y te mataron tan rápido Mira, aquí hay un güey solo No mames, si está difícil aquí, eh Está difícil la cosa porque Pues no vemos nuestros nicks bien No, no conviene jugárselas Porque el güey tiene caña A menos de que hagamos ese puente ¿Saben qué? ¿Saben qué nos conviene? Agarrar madera Agarrar full bloques La cosa es que creo que aquí ya no va a haber bloques Conviene el HCF, mi gente Conviene o no conviene ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ey, gracias! Alex por ese... O labro, o labro, o labro Bueno, este Steve Se ve que meter las manos No es lo suyo ¡No mames! ¡Cámara! Güey, el PVE Era lo máximo, güey El vato con 2 hits ¿Me mató? ¿Con 3 perros hits ¿Me mató? Y se movía así El PVE lo es todo, amigos El PVE lo es todo En este... En esta modalidad Yo no puedo contra el PVE Necesitaría jugar más Para poder contra el PVE Te dije Sí, güey La cagué Es que no sé cómo me caí ahí Mi encantado iba Cara de gato llorando de risa 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 Lo siento, gente Lo decepcioné Lo decepcioné Pero nos hicimos una kill ¡A huevo, gente! ¿Creen que ya pueda Pertenecer al competitivo de UHC o no?